Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Luis Palau es una de las figuras sobresalientes del mundo evangélico. Ha hablado a más de 22 millones de personas cara a cara en 88 países del mundo. Hace poco ha visitado España para participar en el Festival Evangélico Festi Madrid y hemos tenido la oportunidad de pasar un rato a solas con él. Vamos a verlo dentro de un momento, pero antes te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué mensaje de Luis Palau te ha ayudado más? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Para nosotros es importante conocer incluso los pequeños detalles de cómo Dios usa este programa en tu vida. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o del WhatsApp 673-466-366. Pues vamos ya con nuestra entrevista a Luis Palau. Señor Palau, muchas gracias por aceptar esta entrevista y la oportunidad que me da de que podamos hablar un poco acerca de lo que han sido sus años de ministerio y también su corazón por España. Porque lo que primero me gustaría saber es qué es lo que siente por el pueblo español. Bueno, un profundo afecto porque mi padre nació en Badalona, en la provincia de Badalona, en el pueblo de La Escala y lo visité hace 15 años. El alcalde municipal nos recibió fenomenalmente. Hicieron una comida al mediodía, 400 Palau y Parnau, porque era de mi abuelita, era el apellido Parnau. Y España para mí es como mi propia patria, ¿no? Y sobre todo ahora que han pasado los años más todavía, uno ve las raíces y ve la historia. Y me acuerdo de mi abuelita que cuando nos gritaba, nos gritaba en catalán en vez de español. Y no sabíamos lo que decíamos, pero nos reíamos. Y da gusto venir a España, uno se siente cómodo. Y aunque masacramos el idioma a los argentinos, pero uno se siente contento de estar en España. Y siente una gran carga por el pueblo español espiritual, ¿no? Y sobre todo ahora que tengo este cáncer, que parece que me quedan algunos meses nomás en el planeta Tierra, tenía unas ganas tremendas de volver, aunque el médico me dijo, no vayas porque es peligroso, 10 horas de vuelo y qué sé yo. Pero vine porque quería darle un último beso a España. Y creo que va a ser el último festival de mi vida. Así que termino en Madrid lo que empecé hace 59 años. Bueno, la verdad es que lleva muchos años también visitando España, conoce el pueblo evangélico español. ¿Cuál sería su consejo para el liderazgo del pueblo evangélico? Al liderazgo español, cristiano evangélico, que tengan el valor y la confianza de que de España puede nacer un avivamiento europeo, que Europa lo necesita, nadie lo va a negar, a menos que sea ciego, sordo y rebelde. Europa necesita un despertar. ¿De dónde va a brotar? Nadie mira a España como que fuera una capital bíblica. A España se lo mira como un país secular, en que las costumbres ya nacionales son seculares, el respeto a la religión es mínimo. Entonces, yo quisiera que los líderes españoles tuvieran la confianza de decir, de España puede salir un despertar espiritual en toda Europa. O alguien puede decir, pero somos pocos, no tenemos gran influencia, no hay gente de dinero. Pero la Biblia dice en 1 Corintios que Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es. Y sería un sueño que, les digo, yo tengo gente orando en todo el mundo que están orando por tres cosas, que en este festival muchos miles se convirtieron a Cristo en una de las oraciones. Segundo, que de España venga un despertar espiritual a Europa. Y los líderes tienen que guiar. Y ustedes como líderes cristianos, los líderes cristianos tienen que decir a la muchachada y a la gente de clase media, vamos a orar y buscar una estrategia bíblica para que toda Europa oiga la voz de Dios, para que Europa se despierte. Ese es para mí la gran necesidad de España. Los españoles tienen líderes con muy buena educación humana y teológica, pero ahora hay que popularizarlo para ganar a las masas para Cristo. Yo antes de muchacho creía, y a los líderes, ya que me pides un consejo, a mi edad me atrevo a dar un consejo. Por supuesto. Yo pensaba que los aviamientos venían de arriba hacia abajo. Yo pensaba de muchacho, y muchos de mis compañeros míos, que ya son ancianos como yo, decíamos, si ganamos a los presidentes, si ganamos a senadores y representantes, vamos a influenciar al país. Después empecé a estudiar historia y a ver la realidad mundial en los 50, 60 años que he vivido, y es al revés. Los despertamientos espirituales brotan de la juventud, los aviamientos, casi todos comienzan con jóvenes, y de la gente pobre y humilde, que no tiene tanto prejuicio, orgullo injusto. La gente cree en Dios, acepta a Jesucristo, cree en el poder del Señor, alaban a Dios. Entonces, no creer que va a venir de algún gran líder de la Unión Europea, que se convierta, yuuh, toda Europa. No, comienza entre los pobres. Así que, mi palabra es una de ánimo, de valor, y de lanzarse, y decir, hagamos que el Dios sea honrado en gran manera, usando a España, que somos pocos, sin mucho dinero, pero en el nombre del Señor, con el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios, y mantener el Evangelio sencillo, sencillo, cuanto más viejo he estado, más sencillo presente el Evangelio, y más gente se entrega a Cristo. El pueblo evangélico, me comentaba antes, que es verdad que está creciendo, de una forma muy importante, sobre todo en Latinoamérica, y eso está haciendo también la presencia, de los evangélicos en el campo de la política. ¿Qué consejos daría, en cuanto a aquellos evangélicos, que quieran, tengan cierta ambición, de carácter político? Bueno, sí, hay varios ángulos, es un tema profundo, sí, a través de los años he visto, los peligros y las ventajas, de involucrarse en la política, ¿no? Si alguien se siente llamado, a ser político, y resulta que es cristiano evangélico, que haga política, pero que no pida votos, porque es cristiano evangélico, sino que su política, sus planes, sus proyecciones, sean tan sanas, que aún los que no son cristianos evangélicos, voten por él, y que luego, cuando esté en el poder, que practique los principios bíblicos, y que no se deje corromper. Yo creo que, en cuanto a la política, los pastores, los líderes, tenemos que tener un cuidado muy especial. Yo, de gracias a los misioneros que vinieron a Argentina, me enseñaron bien, y al observar, tenían razón, que yo, por ejemplo, como predicador cristiano evangélico, yo no puedo entrometerme en política de partido. Por supuesto que tengo opiniones, pienso, voto, me gusta el voto secreto, permanece secreto. Cuando a mí me invitan a una ciudad, a menudo quieren politizar los periódicos, con sinceridad a veces, y otras veces, quién sabe, ¿no? Quieren tomar un asunto moral, y transformarlo en política, porque a veces algunos temas, son morales, pero se han politizado, y si uno se deja enganchar, sin darse cuenta, está haciendo declaraciones políticas. Una frase que yo quiero mencionar, y ojalá la puedan transmitir, es esto, el reino de Dios, está por encima de los reinos de este mundo, y yo, como predicador de la palabra de Dios, no estoy aquí, sino para proclamar el reino de Dios, y los reinos de este mundo son importantes, pero son secundarios, y como proclamador de la palabra de Dios, yo no tengo el derecho, de venir a Madrid, y decirle a los españoles, cómo votar, cuando la elección última, o la que sea que vendrá, el predicador tiene que cuidar, porque en su congregación, hay gente que es de derecha, de centro y de izquierda, yo estoy aquí para traer la palabra de Dios, no para ofender, a los de derecha, centro o izquierda, y no para, determinar, a quién se debe votar. Me comentaba también, que hay un libro que ha escrito, en el cual da honor, a muchas personas que han sido clave, a lo largo de su ministerio, y aquí no tenemos tiempo, para tratar a todos, pero sí me gustaría, que me mencionase a algunos, ¿quiénes son esas personas clave, que le han ayudado, para llegar a ser quien es hoy? Bueno, primero mi madre, ahora parece como que no, pero es cierto, ella, ella se convirtió a Cristo, en forma muy poderosa, y ella se volvió una mujer de la Biblia, y luego mi padre, se convirtió como al año, cuando yo estaba a punto de nacer, él se entregó a Cristo, hombre de negocios allá en Argentina, nacido acá en España, pero estaba en Argentina, y ellos me enseñaron, a totalmente confiar en la palabra de Dios, más de una entrevista, me preguntan, ¿usted nunca ha tenido dudas? Y la respuesta sincera es, no, yo aprendí a confiar la palabra de Dios, la confío enteramente, y se lo debo a mi madre, y a mi padre, y a un misionero, que se llamó Eduardo Carlos Rogers, era un inglés, que vino a la Argentina, para traer la Biblia, y traer a Jesucristo, y nada más, y lo hizo, entonces, para mí, la confianza en la palabra de Dios, es esencial, y si uno anda con titubeos, en cuanto a la veracidad de la Biblia, mejor que deje de pretender ser predicador cristiano, ¿no? Segundo, mi madre también, tenía una claridad muy grande, una vez, yo era, tendría 19 años por ahí, y ella dijo, vaya, tenés que ir a este pueblo, donde no hay iglesia cristiana, donde se predica la Biblia, y yo le dije, mamá, estoy esperando el llamado, y ella se enojó, y era una mujer tranquila, y pasiva, el llamado, el llamado, dijo mi mamá, el llamado lo hizo Jesucristo, hace dos mil años, él está esperando la respuesta, no el llamado, y entonces dije, ah caramba, y eso me sacudió, y dije, bueno, voy, y al tiempo, dejé de trabajar para el Banco de Londres, porque trabajé en el Banco de Londres, y sí, me entregué de lleno, pero en gran parte fue esa frase de mi mamá. Por último, ¿qué es lo que le preocupa acerca del futuro? Me hubiera preocupado, si me pregunta hace dos años y medio, hubiera dicho, bueno, a ver si los muchachos, mis hijos van a seguir adelante, no con Cristo, eso se supone que sí, pero era el ministerio, pero ahora, la transición, de que yo era el que dirigía la asociación Luis Palau, y ahora la dirige nuestro hijo Kevin, y el predicador más dotado del evangelismo, de nuestro hijo Andrés, tengo muy mucho gozo, mucha alegría. En cuanto al evangelio mundialmente, es un momento estupendo, la verdad que no es solo América Latina, donde hay naciones que ya más del 51% cristiano evangélico profesante, Honduras es una, y hay más, en el África, al sur del Sahara, mucho el evangelio crece, en la India, a pesar de que hay presión, el evangelio está creciendo, en la China, se multiplica, la juventud, las mujeres, todo el mundo, en la China, la obra de Cristo crece, en Indonesia igualmente, en todo el mundo, solo en Europa, algo en Canadá, y en Estados Unidos, hay como un freno, pero solamente allí, claro, la zona, el Medio Oriente también, pero digo, es Europa, y los Estados Unidos y Canadá, los países donde la obra está un poco frenada, aunque no tanto como a veces la prensa lo pinta, Europa quizás es la zona más dura, no sé exactamente todo, las guerras quizás, el intelectualismo anticristiano, y anti, digamos, ateo, ha provocado esa dureza, ¿no? pero en el mundo es un momento glorioso, y para la generación que viene detrás de nosotros, los mayores, bien mayores, este, hay un futuro glorioso, y Dios mediante, pero hay que aprovechar el momento, porque a veces las puertas se abren una vez, y no se abren más, por muchos años, ¿no? A nivel personal, ¿qué es? ¿Le preocupa algo acerca del futuro? A mí lo que me hizo llorar, cuando me di cuenta, caramba, el médico, esto fue en diciembre del 17, cuando me di cuenta que era, era cáncer, incurable, inoperable, es dejar a Patricia, en un sentido es una tontería, ¿no? porque, pero también, lo primero que me hizo llorar, cuando lo supe, no tenía nada que ver con morir, ¿eh? porque, del temor a la muerte, yo aprendí de mi padre, uno muere, se va a estar con Cristo al instante, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, ¡boom! En un instante salimos del planeta Tierra, y nos vamos al cielo, y estamos siempre con el Señor, sus siervos verán su rostro, pero, pensamiento casi infantil, yo pensé, no puedo llamar a mis muchachos, hoy en día estoy con el teléfono, ¿cómo estás Andrés? ¿cómo te vas? ¿a dónde vas? y de repente dije, uy, no lo voy a poder llamar, a menos que haya llamadas telefónicas, que no hemos descubierto, pero, en cuanto al cielo, siempre prediqué del cielo, siempre, cualquier campaña, y la verdad es que, la paz de Cristo, es profunda, porque es, es real, para mí, yo dejo el planeta Tierra, cuando mi corazón deja de latir, y me encuentro en la presencia del Señor, eso es lo que la Biblia enseña. Pues muchas gracias, doctor Palau, muchas gracias por su deseo, de bendecir España, y, espero que Dios le siga dando, muchos años, y mucha salud, para seguir haciéndolo también, durante mucho tiempo. Bueno, gracias, y el Señor dirá, cuando me llevo, y cuando me deja. Así es, que Dios te bendiga. Gracias. Queremos animarte a leer la Biblia, y por eso, las iglesias evangélicas, queremos regalarte, este nuevo testamento, la segunda parte de la Biblia, llámanos ahora al teléfono, 91743, 4400, y te lo haremos llegar gratis, como parte de la campaña de promoción, de lectura de la Biblia, de las iglesias evangélicas, el teléfono, repito, es el 91743, 4400, y si formas parte, de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión, este libro titulado, El cielo, un libro del escritor, Gordon Keddy, que nos llega, gracias a la generosidad, de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos, que se unan a nuestro club, para seguir, regalando la Biblia, y ofreciendo ayuda espiritual, a nuestra audiencia, así que, entra en la web, o llámanos, o mándanos un whatsapp, y te explicamos, cómo hacerlo. Muchas gracias, por tu atención, y no lo olvides, tú, vales mucho, para Dios.